Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre y hagasé tu voluntad así en la tierra como en el cielo y el pan nuestro de cada día y líbranos del mar que estás en el cielo santificado sea tu nombre y el pan nuestro de cada día y líbranos del mar de cada día ¡Ah!